Hola, soy Felipe Valle y este es un Galaxy S24 Ultra, definitivamente un muy buen teléfono, pero del cual no quiero hablar directamente, más bien de la principal característica que la compañía introdujo en toda la serie. Me refiero a Galaxy AI, el conjunto de herramientas de inteligencia artificial que Samsung quiere potenciar para elevar la experiencia de usuario en sus dispositivos. La primera versión de Galaxy AI, es decir, la que conocimos con la serie Galaxy S24, incluye casi una decena de principales herramientas de inteligencia artificial con una prestada por Google, algunas muy buenas e interesantes y otras que están bien. Y lo que quiero hacer en este video es mostrarles qué cosas puedes hacer con tu teléfono Galaxy que ya viene con Galaxy AI incorporado. Comencemos con la opción de crear fondos de pantallas por inteligencia artificial. Ahora en la configuración de tu teléfono, en el apartado de fondos de pantalla, tendrás la nueva opción generativo. Si vas ahí, podrás crear una imagen basada en tópicos, objetos o conceptos predefinidos. Por ejemplo, un fondo de pantalla que sea de naturaleza o de una pintura y dándole un estilo específico. Pero ojo, todo en base a las opciones que te da el teléfono y no lo que quieras tú específicamente desde una solicitud por texto a una imagen. Así que esto está ok. Por otro lado, una característica que me gustó más es la edición de fotografías. Ahora el editor nativo del teléfono trae un botón dedicado de Galaxy AI que te permite trazar una línea o seleccionar directamente un objeto para eliminarlo o moverlo donde quieras. Por ejemplo, mira este perrito. Hice que lo seleccionara automáticamente, le cambié el tamaño y lo ubiqué en otra posición. Otra función dentro del editor de imágenes permite generar contenido de la foto cuando la rotas. Por ejemplo, es normal que la gente no calcule bien el horizonte cuando toma una fotografía y lo que puede hacer el usuario es posteriormente enderezarla, pero te quedará con espacio vacío en las esquinas. Y para no perder ese espacio recortándolo, Galaxy AI lo rellena inventándole el contenido faltante. Nada mal, eh. Ahora pasemos al asistente de escritura. El teclado nativo de Samsung agrega un botón de Galaxy AI para que te ayude a traducir el texto, te corrija la ortografía y gramática o mágicamente te ayude a cambiar el estilo de escritura. Por ejemplo, puedes escribirle a un cliente sobre una situación particular y necesitas que sea formal. El asistente va a tomar el texto que escribiste y lo transformará a un lenguaje más adecuado según el contexto que le pediste. Asimismo, el asistente también puede traducir los chats que escribas o recibas a otros idiomas, teniendo la opción de mostrarte el texto original más la traducción o únicamente la traducción. También la asistencia de escritura está presente en la aplicación de notas. Ahora el texto que escribas o copias y pegues en la app podrá ser modificado automáticamente en su formato y estilo, además de corregir o generar parte de este. Por ejemplo, si necesitas hacer una tarea, usa la app de notas y después le pides a Galaxy AI que corrija la escritura y le dé un formato por viñetas en vez de párrafos. Incluso lo mismo que escribiste o pegaste, podrás hacer un resumen y darle estilos visuales específicos para una presentación. Hablemos ahora del intérprete. Esta es una de las características más promocionadas por la compañía donde se busca romper la barrera idiomática. Para acceder a esta función, que no es una app en sí, debes ir a la opción de configuración del teléfono, deslizando tu dedo desde la parte superior para así encontrarte con intérprete. Si lo tocas, se abrirá una interfaz de dos partes donde podrás escoger el idioma de origen y el idioma traducir. Con esto, el teléfono podrá escuchar lo que alguien habla en cierto idioma e inmediatamente traducirlo en texto y reproducirlo en audio. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estoy bien. Muchas gracias por preguntar. ¿Cómo fue tu día? Estoy bien, punto. Muchas gracias por preguntar. ¿Cómo estuvo tu día? Los idiomas y las voces que se usan para reproducir las traducciones son configurables. Otra herramienta de Galaxy AI es la transcripción. Por ejemplo, con la app de Notas de Voz, tú grabas un audio, por ejemplo, de una conversación o una conferencia, y posteriormente puedes pedirle al teléfono que transcriba todo el audio. Hola, ¿qué tal? Quisiera grabar esto solamente como una prueba para poder explicar cómo funcionan las transcripciones de audio en un dispositivo Samsung. Después, el resultado lo verás en un texto que estará alturado con el tiempo del audio y podrás reproducirlo siendo destacado por palabra a medida que lo escuchas. También esa transcripción puede ser resumida. El navegador de Internet también recibió actualizaciones con Inteligencia Artificial. Ahora Samsung Browser incorpora un botón dedicado de Galaxy AI que te da opciones para traducir el contenido o generar resúmenes de los que estás leyendo. Y ese resumen puede ser configurado para que sea extenso y detallado o simplemente corto. Hablemos también de Circle Search, una herramienta de Google que le prestó a Samsung para que incorpore sus teléfonos, algo que Google estaba probando para sus teléfonos Pixel y que dejó que Samsung presentara primero y después de un par de semanas, comenzaron ellos a llevarlos a sus propios equipos. Independiente a eso, solo los Galaxy S y los Pixel tienen acceso a esta herramienta, bien útil para buscar dibujando un círculo en la pantalla lo que quieras, desde un contenido que estás viendo o una fotografía que recién tomaste. Y para activar esta opción, solo debes dejar presionada la barra inferior de navegación y así la imagen se congela y podrás hacer la selección que será buscada en Google Search. Y para el final, quise dejar la herramienta que más me gustó, Live Translate o la traducción simultánea de llamadas, donde Galaxy AI puede hablar por ti en otro idioma cuando te comunicas con una persona específicamente en una llamada y esta no habla tu lengua. Una opción que aparece cuando comienzas a llamar a alguien y que si la activas, la persona será advertida que la llamada está siendo traducida y transcrita en tiempo real. Y aquí tienes la opción de escuchar y ser escuchado con tu voz real y posteriormente una traducción o simplemente una traducción con una intérprete y voz robotizada que escoges con anterioridad. Mira el siguiente ejemplo. Espero que estés muy bien junto a tu familia y hayas pasado unas lindas vacaciones. Sí, necesito contarles algo sobre lo que pasó allí porque es muy importante entender lo que realmente está pasando ahora mismo. Así que llamame cuando no estés apretado ahora mismo y dime lo que sea que necesites decirme. Si te gustó este video recuerda darle un like y compartirlo con alguien que le pueda interesar además de suscribirte a nuestro canal y pasar por nuestra web ohmygeek.net por artículos diarios de ciencia, tecnología e innovación. Por ohmygeek yo soy Felipe Ovalle y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Que estés muy bien. Chao.